Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cable del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Joan Moya Torremocha, que bien, pues él nos va a platicar de su experiencia en la parte de ciberseguridad y de hacking. De igual manera está mi compañero de Booksec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y el día de hoy tenemos invitado especial a Joan Moya, también conocido como Micro-Joan, que es Offensive Security Engineer, creador de contenido en redes sociales sobre seguridad y sobre ciberseguridad. Todo un honor tenerte por acá, Joan. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Es un placer estar aquí. Bien, Joan, pues lo primero que queremos saber es, ahora sí que algunos ayeres, ¿desde qué edad te interesó esto en primera de la informática y luego por qué estar ya más en la parte de ciberseguridad? Pues mira, esto puede que sea un poco atopicazo, pero realmente yo tengo recuerdos de estar en frente de ordenadores de que tengo un suelo de confianza. Al final, mi padre siempre ha estado cachareando con ordenadores y demás, y desde que era pequeño, pues uno de mis primeros recuerdos es ver... ¿Os acordáis antes cuando en el Windows 98, cuando borrabas algo, había una carpetita y un fichero que iba volando a la carpetita? Pues yo veía eso y decía, ostras, eso que es guay, y eso ya me llamaba la atención. Y después, pues también, ¿no? Al final, también uno de mis primeros recuerdos era mi padre enseñándome a instalar o a meter un floppy disk para jugar al Galaxia en el ordenador. Entonces, desde mi temprana edad estuve muy rodeado de ordenadores y demás, y luego ya cuando pasé al tema de la niñez, ¿no? Pues lo típico, antes que pasaba cuando tu padre se iba a una operadora, le daban el típico móvil, ¿no? Que en ese entonces era de última generación y demás. Pues bueno, al final, yo se lo robaba un poco a mi padre, le listaba juegos piratas, le listaba temas y todo eso, y desde ahí pues empecé a bichear, bueno, hasta que en la primera comunión ya me dieron mi primera torre, mi primer ordenador, en el que me dio por jugar a simuladores de vuelo, pues al final, pues a los simuladores de vuelo también, cómo piratearlos, cómo meterle aviones que yo no podía tener, ¿no? Y bueno, ahí ya pues vino la adolescencia con la tapa del iPod Touch, el iPod Touch 2G, que no era un iPhone, pero era casi un iPhone, ¿no? Y qué podía hacer yo con el iPod, ¿no? Entonces ya entró el tema del jailbreak y sobre todo el tema del videojuego, ¿no? Luego también cuando ya era adolescente me compré mi primera torre gamer, y bueno, ahí ya pues banda ancha, ¿no? Jugar, mod, yo creo que todos empezamos un poco siempre por ahí, ¿no? ¿Por qué la parte ofensiva? Pues realmente nunca fue pensado, ¿no? En enfocarme esta rama, pero claro, lo que más me llamaba la atención era el por qué, ¿no? Yo podía tener un juego que ya había que pagar, pero lo tenía pirata, y por qué podía meterle cosas que en la tienda oficial no estaban. Todo eso me llamaba la atención, ¿no? Cómo ir siempre por las travesas, ¿no? Cómo hacer lo que no me deja nada. Súper, este, bien interesante todo esto, cómo es que uno a veces llega a iniciar con todo esto, ¿no? Y bien, este, ya un poco más evocado a tu trabajo, ¿cuál ha sido la experiencia más desafiante al llevar a cabo un análisis de vulnerabilidades? ¿Y cómo lo has resolvido? Bueno, pues realmente es que como tal, análisis de vulnerabilidades no se hace, ¿no? Al final, en toda mi trayectoria, al final siempre ha habido distintos retos que uno a uno vas superando, ¿no? Y al final, cada cliente, cada empresa a la que te enfrentas es un reto, porque todas las empresas son distintas, sin nunca saber lo que te vas a encontrar. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, en mi rol, no hago análisis de vulnerabilidades, solo que se hace es pentesting en manual. Sí que es verdad que a lo mejor en algún momento puntual hacemos un análisis de vulnerabilidades, pero las cosas que siempre suelen pasar, que se ponen un reto, es cuando vas a una empresa a hacer una auditoría de infraestructura y sabes que en Sysadmin está ahí, que sabe que tú vas a ir, que tú eres el malo, porque eres el pentester que le va a decir en lo que está haciendo mal, ¿no? Pues cuando haces cosas y de repente dices, ostras, ¿por qué no puedo hacer por aquí o por qué tal? Claro, es que está el administrador de sistemas en ese mismo momento ahí al ojo, en plan de a ver qué está haciendo este chaval, escapándote todo lo que haces, tal. Entonces, digamos que eso es desafiante, ¿no? Pero también es como divertido, porque al final hace que tu trabajo no sea tan repetitivo, ¿no? Y yo creo que al final ha sido todo. Es decir, al final no solamente es que haya momentos desafiantes ahora, sino que yo antes de ser pentester también era programador, yo fui una temporada programador y para mí siempre ha sido súper desafiante, ¿no? Porque hacía programas, hacía software adaptado para cada empresa. Entonces cada cosa era distinta. Y eso también fue un poco lo que me dio un poco la lógica, ¿no? De poder entender cómo funcionan las cosas por detrás y cómo generar mis propias herramientas. Entonces, siempre una empresa y un cliente siempre son un reto porque siempre son distintos. Siempre te piensas que van a ser igual, pero siempre hay algo distinto que dices, ostras, tío, esto nunca lo había visto. Pero bueno, lo dicho, al final es cuando te las das un poco con el sysadmin que está ahí intentando caparte cada cosa que quieres hacer. Y eso, al final, no, ya te digo. Cada cliente es distinto, pero mola, la verdad es que mola. No te sabría decir un momento en concreto, ¿no? Pero siempre es en el día a día, siempre desafíos en el día a día. La verdad es que es así, ¿no? Querido brother, qué gusto tenerte aquí. Le dije que esto iba a pasar, ¿no? Ni querer ahorita que nos estaba comentando detrás de cámara, en el backstage, que ya se te había hecho la invitación anteriormente. Y sin querer dos cosas de la día, nos encontramos en Osintomáticos. Saludos a mi brother Osintomáticos, querido Roberto. Quiero hacer un gran abrazo, mi gran amigo. Y la verdad es que fue una gran oportunidad. Conversamos, nos conocimos y otras cosas. Echarse la mano, dejarse un abrazo y verse de frente, ¿no? Eso es. Vente distinto, ¿no? Mira, hacemos bastante. Qué buena onda, qué buena onda. Y yo, ¿sabes qué? Quiero comentarte lo siguiente, mira. Yo tengo un tema personal que de alguna manera lo transmito, sí, con muchas personas. Y quisiera tu opinión honesta, no una opinión... Disculpa que un poco te condicione. Es parte de... Pero mis condicionantes son tomadas como variables que son, este... Que dentro, que al ejecutarse el proceso, te va a dar un margen de error y es lo que no queremos. Mis limitantes y condiciones son, de una manera personal tuya, que sea conforme a tu experiencia y a tu know-how. Mira, CPE, EWPT, SPPT, OC, OSCP. Acreditación Internacional Concil y Commerce Consultants. Estamos hablando de certificación de formación académica. Parte de, ¿no? Que no lo es todo, no sé. Entonces, yo te pregunto, yo te pregunto, querido. Es lo que yo siempre digo. Otra cosa es con guitarra. No es lo mismo cantar a capella que cantar, este, con la guitarra, con la nota y entonando bien, este, este, apretando bien los dedos para que suene bien el do, re, mi, fa, sol, así. Es decir, es importante, no te quiero decir si es importante o no, pero vos te has dado cuenta, personalmente, cuando vos has estado en tus primeros pininos, llamémoslo, de hacer ese tipo de testing, trabajando en esta área y demás, pero cuando ya lo has acompañado con la formación académica, con un certificado, que de alguna manera podría ser, ah, es teoría y es, next, 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 ya, chao. No. Yo quiero, en tu experiencia, no que me digas que es importante. ¿Qué pensás de eso? ¿Te ha ayudado a borrar algo? Es parte de lo que sos, ahora, porque yo sé que te seguí formando, pero me gustaría escuchar esa opinión, que es muy importante, porque no es lo mismo ser empírico que ser formado académicamente, no te digo con un título, simplemente, algo, bueno, si yo quiero hacer algo, por lo menos tengo que acompañarlo con un estudio previo que me da una metodología, que me enseña, etcétera. Coméntame eso. Muy buena pregunta, de verdad, muy buena pregunta, de hecho, me la suena hacer las redes sociales prácticamente todas las semanas, Mira, yo creo que las certificaciones no reflejan lo que eres, de primeras no reflejan lo que eres, es al final igual que en la vida, ¿no? La nota del examen no define lo que eres, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Las certificaciones, los cursos, los másters, ¿no? Un grado superior y demás, todo eso está muy bien, al final es la base que uno tiene que coger o que debería, ¿no? Debería tener para poder ir a un empleo. Pero hablando más en detalle, ¿no? De lo que sería encontrar tu primer puesto como junior, ¿vale? Vamos a ir por partes. Lo que sería tu primer puesto como junior, mira, hay mucha gente a día de hoy que ya tiene un grado superior, dos grados superiores, un máster, dos másters, que tengas titulaciones no te hace, no te hace, no es el 100% para hacerte bueno, ¿vale? Es decir, ¿qué buscaría yo ahora mismo en un perfil junior? Sí, está bien que tenga un pequeño background de estudios, pero la actitud mata a la actitud, ¿vale? Hay muchas cosas importantes aparte de eso, te tiene que gustar, tienes que transmitir que te gusta esto, ¿vale? Está muy bien que tengas los estudios, está muy bien que tengas certificaciones que acrediten tu nivel, aunque por ejemplo, hablando por ejemplo de la USCP o de la SCPT, hay muchas técnicas que no se enseñan o que no se practican en los laboratorios como en la vida real. Hay muchos ataques que no se miran o que no se estudian, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos ataques van en consecuencia del comportamiento real de la empresa en ese mismo momento. Eso no se enseña en una certificación. La certificación está muy bien para acreditar un nivel, está claro, y te puede ayudar muchas veces a abrirte la puerta, pero lo dicho, al final la experiencia mata certificaciones, ¿vale? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, iniciarte en esto y tal, yo te recomiendo que sí, que tengas un grado superior, que tengas un grado medio, ¿no? Que eso al final solamente refleja compromiso, que has sido capaz de estar dos años o un año entero yendo a clase, aprobando, haciendo trabajos, eso que refleja el compromiso. Pero hay algo mucho más importante que es la actitud. ¿Cómo se refleja la actitud? ¿Qué has hecho después del estudio? ¿Has desarrollado algo? ¿Tienes algún blog? ¿Tienes algo que me diga que tiene esa actitud y que te gusta y que no te supone una gran carga en estar desarrollando cosas, ¿no? Yo creo que, a mí en particular, los cursos, certificaciones o másteres que pueda tener no definen para nada mis conocimientos y mi actitud. Al final es, como digo en mis vídeos siempre, un máster, una certificación, hablemos de la USTP, ¿no? Que es la que en tema marketing es la más sonada y demás. Al final solamente nos sirve para que lo tengas en una pared. Ya está. No acredita nada. Simplemente hay mucha gente que yo conozco que se saca la USTP porque se ha dedicado a hacer laboratorios, a repartir, a repetir, a repetir, pero no saben qué hay detrás, no saben el porqué de las cosas. Eso se aprende trabajando. Eso se aprende por un equipo. Entonces, aprende también algo muy importante, algo que no te dan las certificaciones de una formación, que son las soft skills. La habilidad que tú tengas para comunicarte, para expresar y para trabajar en equipo. Eso es mucho muy importante. Bueno, aquí considero que en el tema de los estudios y tal, la gente se enfoca en ser demasiado crack, en tener todas las certificaciones. Está muy bien, pero quiero verte trabajar en equipo, quiero verte transmitir, quiero verte enseñar a un junior, quiero ver qué transmites, ¿no? Quiero verte cuando vas al cliente, cómo te relacionas con el cliente. Eso es muy importante. Eso no te lo dan las certificaciones y no te lo dan los estudios. Te lo dan la vida real y el día de la empresa y trabajar. Al final un título te abre la puerta para que tú puedas trabajar, para que tú puedas ir a tu primer puesto. Pero después la experiencia que tú vayas pillando en ese mismo momento ya vale más que las certificaciones que puedas tener. Es lo que yo opino, al final, ¿no? Al final es lo que yo opino y lo que yo he podido ir viendo, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, que al final la actitud mata aptitud y experiencia mata certificaciones. Está muy bien estudiar y estar siempre aprendiendo cosas, ¿no? Y no estancarse, porque al final el agua estanca, se pudre, ¿no? Para así decirlo. Entonces tienes que estar siempre comiendo, tú siempre tienes que estar estudiando. Pero eso no lo es todo. Hace falta otras más cosas. Bien, yo quiero hablar un poquito de tu camino como comunicador en la parte de YouTube. Veo y estuve revisando un poquito tu canal. La verdad me parece muy bien cómo ordenas tu contenido y tienes como cosas, la verdad que son, pues muy nutritivas o muy llamativas. Incluso la demostración de hardware como la Flipper Zero que, pues, implica de repente hacerte una inversión o un gasto para, pues, estar sacando estos videos y pudiéndolos producir. Aquí en este punto, ¿cómo ves el contenido de hacking en YouTube de manera generalizada? Sé que, pues, la mayoría, por ejemplo, conocemos a Savitar, que hace buen contenido, pero, ¿qué pasa o qué ves tú en este escenario? De repente hay videos, yo me he puesto así a buscar en TikTok o de repente me pongo así a buscar en cualquier red social, así de hacking, la palabra hacker. Y en primeros resultados, así de hacker de Minecraft y así de, pues, eso no es ni siquiera es un hacker, ¿no? O sea, la connotación es más de un mundo un poco a veces gamer, lo que está como en clickbaiting o mainstream. Y a veces creo que cuesta un poco de trabajo que los videos que realmente valen la pena de personajes como tú, como Savitar y demás, se posicionen a veces más alto que los chavitos ahí o los que les llaman muy feo que le dicen niño rata por ahí. Pero, pues, que están subiendo, haciendo ahí puras cositas que a veces no valen la pena. Y este contexto de hacker a veces puede desvalorizar en Internet el contenido. ¿Qué opinas al respecto y cómo podríamos mejorar el contenido de ciberseguridad como creadores de contenido? Pues, mira, yo creo que ahora mismo se segmenta en tres partes esto, ¿no? Como tú has dicho. Contenido real que te ayuda a aprender. Contenido, por así decirlo, basura que no te aporta mucho. Y luego está el contenido del entretenimiento, ¿vale? Al final, si te das cuenta, en los últimos años, digamos, vamos a segmentarlo en dos partes. La parte didáctica que te enseña realmente a estudiar y luego está la parte del entretenimiento, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo hay muchos canales que se dedican a entretenerte intentando, ¿no? Enseñarte ciberseguridad, haciendo máquinas, haciendo cosas, tal. Pero eso realmente es un espectáculo, ¿no? Al final está todo preparado, tiene una preparación detrás y demás. Es entretenimiento y un poco de ficción. Pero claro, lo que moda de esa gente que te está vendiendo la imagen de lo que es un hacker, tal, lo que se hace y demás, que sí, que se lo ha preparado previamente, pero se tiene un curro que flipas, ¿vale? Es decir, al final, tú dices, vale, es que me vienen muchas críticas de youtubers, ¿no? Ya, pero es que se lo tiene preparadísimo, es que no sé qué. Ya, pero para tenerlo preparado tienes que tener también un curro detrás muy grande. Entonces, está muy bien, yo creo que está evolucionando a muy buena manera porque esos vídeos que son ficción, ¿vale? Que son entretenimiento y demás, te enganchan y luego esa misma gente que es muy crack, que es muy top, se encarga de hacer cursos para que tú aprendas. Entonces, yo creo que al final, poco a poco, los script kiddies, o mal llamado niño rata, que al final, pues, ¿cómo hackear no sé qué? ¿Cómo hackear Minecraft? ¿Cómo matar no sé cuánto? Yo creo que eso al final, poco a poco, se irá yendo porque el problema es que no ha habido hasta estos últimos años cultura de ciberseguridad y se pensaba que un hacker era, pues, una persona maliciosa, una persona que se, que te piratía algo, pues, realmente, un hacker no es eso. Un hacker es una persona, es una persona experta de ciberseguridad, que siempre lleva, ¿no? En fin, todo eso, ¿no? Como ahora ya está viendo más cultura de ciberseguridad, la gente quiere formarse de verdad, pues, al principio, te llamará la atención cómo ese youtuber de, que te gusta, ¿no? Pues, está vendiéndote lo que es esto, ¿no? Que lo veis ahí escribir súper rápido, y ido por terminales, tal, ya, eso en cierta parte sí es real, pero también es un poco ficción, porque antes de hacer ese vídeo o ese directo se lo ha preparado muchas veces y tenía mucha táctica. Eso es bueno y malo, porque al final ve mucha gente junior que se frustra porque no hace lo mismo que esa persona, es como, a ver, relájate, porque esa persona, para que sea tan crack, para que te haga un curso en el que tú aprendas tanto, tiene que tener mucho tiempo de experiencia y tiene que tener mucho bagaje. No pienses que en un año vas a ser como esa persona en el vídeo. Es más, para ser como esa persona en el vídeo tienes que tener o muchas años de experiencia y lo tienes que tener preparado. En real, pues claro que es real porque está funcionando, porque lo ves, pero también es la ficción, es lo que te hace que te enganches para que eso te guste y luego están ya los cursos de esa gente que hace por detrás que son un curro bestial y es lo que a ti te hace aprender y él realmente lo dio muy bien. ¿Por qué? Porque esta gente que es ficción, entre comillas, porque digo entre comillas porque ficción es mentira y realmente no es mentira, todo lo que hacen es real, ¿no? Pero yo considero que eso está muy bien porque te genera tener un ídolo, te genera el tener y yo quiero ser como esa persona, Quiero hacer lo mismo que esa persona y además me gusta esto, es como que veo que se está convirtiendo en un contenido muy sano y estándar. Antes, por ejemplo, cuando yo, ha habido muchas veces que he subido un vídeo a mi canal y me lo han bloqueado y no era un vídeo malicioso donde estaba enseñando a hacer nada, pero como no hay cultura de ciberseguridad, te lo bloquean. Entonces, todo eso, al final poco a poco se irá purgado porque la gente ya sabe realmente lo que es la ciberseguridad. Pero yo creo que se está convirtiendo algo muy sano, hay mucha cultura y lo que hay que hacer es eso justamente, para que la gente junior se interese y todo tipo de públicos, todo tipo de personas con todo tipo de edades se metan en esto. Al final, lo que genera es comunidad y equipo y eso es lo mejor, creo yo. Eso de la cultura de la ciberseguridad que mencionas es algo bastante importante y es algo que desgraciadamente muchas redes sociales, incluyendo YouTube, es lo que más bloquean y es lo que más censuran, ¿no? Por así decirse. Y este, incluso a mí personalmente me pasó con mi canal, que por cierto, ya casi me lo quitaba y dije, no, mejor pongo todos los vídeos de hacking en privado y ya me salvo. Eso es, eso es. En mi canal tengo un strike, tengo un strike por eso. Sí, sí, sí. Sí, al final de cuentas, no. ¿Cómo, perdón? No, y al final de cuentas digo que nos de la torre mucho en las gráficas, en visualizaciones, etcétera. Entonces, eso es, eso es. Pero bueno, al final, también es verdad que si lo que quieres es dedicarte a esto y hacer que eso sea tu principal fuente de ingreso, ¿no? A lo mejor es mejor migrar a otras plataformas que sean más laicas en las políticas y más, como por ejemplo puede ser Twitch o Patreon, ¿no? Entonces, YouTube está bien para la vía de entrar, Para ponerte el caramelo en la boca para seguir diciendo que luego ya busquen a ser creador de contenido de otras redes sociales, ¿no? pero bueno, ojalá un día YouTube se dé cuenta de que esto realmente no es malo, que todo conocimiento sobre esto es bueno y que sí, habrá gente que utilice para malas, pero como siempre, pero no significa que, por ejemplo, tengo un vídeo que lo borraron porque hice una herramienta que era un plugin para una aplicación que se llama ZFisher de Cali para hacer ataques de phishing y me lo bloquearon, y es como, pero ¿por qué me lo bloqueas? Si es que no estoy haciendo nada malo, si es que te estoy diciéndote cómo rastar una carpetita y ya está, bueno, pero cualquier cosa que tenga que ver con esto, pues ya te la bloquean, entonces bueno, poco a poco, poco a poco, pues ya, ojalá que no nos sigas censurando más en estas redes sociales, mejor o mejor irnos a otras, como mencionas, eso es, tal cual, y pues, sigo a continuación porque toca, es que la verdad el tema del contenido de las redes sociales y demás, es que yo te voy a decir algo, mira, do the basis, nosotros andamos, mira, como hackers que andamos migrando de una a otra, pero lo que yo creo que nuestro imperio debe construirse en un sitio, en un electrodominio, ya pensando en la web 3.0, obviamente, algo descentralizado, pero ¿a qué me voy con esto? Porque mal que mal los medios sociales simplemente son esas herramientas, no podemos construir un imperio ahí porque sabemos lo que quiero aquí cuando nos censuran, nos ande, va y nos jode, no, lamentablemente, nos ayudan a poder movernos, etcétera, yo creo que estamos haciendo mal, si bien lo hacemos todo, pero ¿qué pasa con el ser humano? Nosotros no, ¿qué tiene nuestra atención? Lamentablemente, tiene nuestra atención donde vemos más resultados, donde yo veo resultados, ahí me enfoco, yo he escuchado, yo he escuchado con muchas personas que me dicen, mira brother, TikTok a mí no me funciona, y Instagram me trata mejor, perfecto, otro me dice, brother, a mí Twitch me trata de más, y lo demás me la pela, ¿me entiende? entonces, él depende del contenido, de los usuarios, de lo que hacemos y demás, personalmente, pienso que me opienzo, es una manera, que lo sabemos, pero es construirlo de una manera, en una plataforma, donde podamos integrarlo todo, y que ellos, que no hay, no hay rocket science, ¿no? Ustedes saben de lo que le hablo, no hay rocket science, pero, que ese, pero que ese contenido, no nos lo baje, ese es, ¿no? Porque por eso, yo siempre apoyar, apoyamos el tema de nubes privadas, etcétera, 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 pero no, no, no tanto quería, escarme por ahí, solamente quería, es que, hacer esa pequeña aportación, ya, de manera personal, ahora, quiero hablar otro tema, querido, que te conocí ahí, brother, es asintomático, y ahorita que está el cyber world, un gran saludo para David, que no estoy viendo una foto ahorita, quiero dar un saludo a todos ustedes, este es que él, ven, la veo aquí a Marta Barrio, lo veo a David, digo, la veo a la de Securiters, y lo veo a David, que en mi video, gracias a mi hermano, querido, me pesa mucho no estar ahí, participando, como saben, últimamente he estado por esos, por esos lares, pero estamos aquí, haciendo lo que hacemos, y participando, y de todas maneras, también queremos, este, impulsar un poco, que el cyber world, se está llevando a cabo en este momento, y la están rompiendo, y es un placer ver a tantas personas, que es genial, y eso tiene lo que vos me compartas, brother, que tal vez estar en los congresos, como te sentí, esto es una cosa, ahora mi experiencia en congreso, eso, vale, pues, te comento, yo creo que el congreso, dependiendo del tipo de persona, y el tipo de perfil que tú seas, te puede aportar más, te puede aportar más o menos, es decir, si tú eres una persona que vaya a aprender, por ejemplo, si eres una persona que va a aprender, te va a aportar mogollón, o sea, va a ser una pasada, y el caso particular, yo creo que para mí, para lo más importante en los congresos, es el networking, el hablar, el conocer gente, el compartir opiniones, si entras en una charla, pero, el estar fuera, conocer a esta persona, conocer a otra persona, el compartir, eso es lo más importante, en mi caso en particular, porque, porque yo no siempre voy a, no voy siempre a todos los eventos, y cuando voy a todos los eventos, estoy en un corto periodo, porque no puedo estar el día entero, porque la gran mayoría de veces, me pilla en horario laboral, entonces, no puedo estar todo el tiempo, voy, me pasa un rato, veo el evento tal, conozco a esta persona, conozco a la otra, entonces, a mí lo que me aporta mucho, es el networking, el poder, como se llama, desvirtualizar muchas veces, a personas como tú, por ejemplo, que te conocí allí, y te reconocí enseguida, entonces, eso es lo que más me aporta, el conocer el que, y además mola, porque cada vez hay más convenciones, repartidas por todos, por todos lugares, y a distintas fechas, entonces, siempre tienes la oportunidad, de encontrarte con la comunidad, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta muchísimo, cuando una persona, por ejemplo, a la gente que está iniciando, pues que me reconoce, y que me da las gracias, porque, oye, tío, yo empecé con tu vídeo, empecé con esto, seguir tus pasos, tal, pues, joder, el hecho de que tú ir a un evento, y que alguien te dé las gracias, por lo que tú haces en tu día a día, eso aporta mucho, y te motiva, ¿no? Y también conocer gente, que tú te inspiraste algún día, y que, bueno, pues eso al final es, el conocer toda la comunidad, el saber que, influencias de alguna manera buenas, en la gente se acerca, y te dice, oye, yo me acerco a la gente, con la que también me inspiré, entonces, como, hola un montón, eso es lo que más me aporta a mí, el poder estar con la comunidad, y poder conocer en persona a gente, que a lo mejor en otra circunstancia, no podría conocer en persona, y tendría que conformarme con la cámara, ¿no? Pero eso es lo que más me gusta, eso es lo que más me aporta, lo dicho, el tema de las charlas y demás, pues sí, es que al final siempre están los mismos que te gustan, a mí me encanta el contenido siempre de la gente que va allí, y muchas veces vas al evento, solamente por ver la charla de esa persona en particular, ¿no? Y eso es lo que más mola, el crear también como que, no solamente esto es algo de trabajo, sino que traes un estilo de vida, y te juntas así con la gente que le gusta lo mismo que a ti, ¿no? Eso es lo que más me gusta, lo que más me aporta. Me encantaría, pues en algunas ocasiones estar más tiempo, sí, pero hay veces que no se puede, te tienes que pasar un momento, con la gente a tocar a otras personas, y te vas. Así que, pero bueno, eso es lo que más mola al final, conocer a la gente, y no solamente compartir por chat o por las redes sociales, también conocernos en persona, eso a mí me encanta, va. Venga Joan, yo quiero hablar un poquito de la parte del software que has desarrollado, me parece muy interesante algunas cosas que estuve revisando por aquí, la primera es Blackstone, que bueno, para los que no te escuchan, es como una herramienta que te ayuda mucho al manejo de los reportes de Pentesting, hay pocas herramientas para hacer esto, pues a nivel internacional, y ahora, eso también me gusta, que pues parece que la instalación es bastante fácil, te ejecutas por ahí un archivito de Bash, que tiene todas las cuestiones de instalación, y luego ya después prácticamente lo puedes correr con una interfaz web, que te permite hacer mucho el manejo. Ahorita me platicas más de esta, la otra herramienta que tienes por aquí es Data Hunter, esta otra herramienta también me parece muy particular, que es una herramienta para OSINT, pero que le has puesto algo específico para que pues tenga como que TOR por debajo, para que no estés como que exponiendo la IP o este tipo de situaciones, lo cual también me parece muy bueno, y bueno, prácticamente para los que nos escuchan, es como una forma de estar buscando si no fuiste vulnerado, o si por ahí no te hackearon, o tienes por ahí una brecha de seguridad, y puedes hacerlo de una forma muy muy sencillita. La otra me parece que también es muy buena, es una GUI para ZFisher, para la parte de crear una plantilla de Outlook, para como robar la contraseña del Office 365, me parece muy bueno, porque es una demostración que sirve bastante en los red teams, una herramienta para pivoting, y una GUI para DNS Recon, pues se dice fácil, pero pues todas estas herramientas, han llevado su tiempo, su curva de aprendizaje, me gustaría que me hablaras, más que nada, de esta de Data Hunter, y la de Black Saint, por favor. Eso es, pues mira, al final, siempre es un poco lo mismo, ahí me encanta, me encanta programar, una persona que programaría gratis, de hecho lo hago, programa gratis, es decir, al final, lo que, lo que intento con esto, es simplificar, optimizar, tareas que no se nos harían bastante, tediosas de hacer, por ejemplo, el tema de los reportes, el tema de los reportes, tanto para cada cliente, cuando tenéis una auditoría, como cada exámenes, como sabéis, por ejemplo, los exámenes como la FTPT, EWPT, EWPTX, o sea, al final, tienes que enviar un reporte, profesional, esto lleva mucho tiempo, de darte cuenta, que al final, las certificaciones como la FTPT, te dan una semana de examen, y una semana de reporte, te da mucho tiempo, para hacer un reporte, es más, igual nosotros, también tenemos muchos días, reservados para elaborar, el reporte de la auditoría, entonces, claro, estuve buscando, en su día, cuando empezaba con el pen testing, cómo hacer un reporte, cómo hago un reporte, de una auditoría, cuando he de trabajar, ya vi más sobre la metodología, cómo se hacía, qué había que poner y demás, pero dije, vale, pero eso se puede automatizar, de alguna manera, entonces, al final, Data Hunter, es una herramienta, que, bueno, realmente aún tienen, muchas cosas por implementar, trabajando con la versión 2.0, es la herramienta, que, que te permite, tener tu propia base de datos, de vulnerabilidades, clasificadas por nivel de gravedad, descripción, recomendación, todo eso, y lo que te permite, es dar de alta, distintos clientes, en caso de que tú seas un autónomo, y generes el informe, directamente, lleno de tu base de datos, y clicando, las vulnerabilidades, que quieres meter, dentro del informe, y te genera el informe, de manera automática, con el nombre, descripción, cliente, fecha, tabla de criticidad, con su nivel de reconocto, con su nivel de criticidad, el nivel de esfuerzo, de mitigación, de esas vulnerabilidades, todo de manera automática, y te ahorra días de trabajo, en unas simple horas, ah, por ejemplo, también estoy trabajando, en la parte de OSINT, que tendrá parte del motor, de Data Hunter, dentro de, de Blackstone, y también estoy trabajando, con distintos tipos de informes, como por ejemplo, un USTP Style, hay mucha gente, que ahora mismo, hace los exámenes, de las certificaciones, con esta herramienta, por ejemplo, la última versión, que he subido hace poco, fue una versión, 100% adaptada, con la instalación, que tú dices, que al final, es un script, que te automatiza, todo el despliegue, de la aplicación, para Kali, pues claro, no tenemos ninguna aplicación, en Kali, tenemos un montón de aplicaciones, para hacer cualquier cosa, de la parte ofensiva, pero no tenemos ninguna herramienta, para crear el informe, porque al final, Kali es una distro, que se utiliza también, para trabajar, pero no hay ninguna herramienta, para crear los reportes, ese trabajo que estoy haciendo, entonces la idea, fue automatizarlo, porque al principio, en la versión 1.0, que publiqué, la instalación era manual, era muy tediosa, entonces, una mejora que he hecho, hace poco, es el instalador, que te pone la base de datos, y automáticamente, te securiza la aplicación, te despliega la aplicación, te pone un flat icon, en el sistema, para que únicamente, puedas darle click, al icono, y te despliegue toda la aplicación, te crea un alias, para que tú puedas, invocar a la aplicación, en cualquier parte del sistema, con la terminal, y demás, entonces, ahora nos encontramos, ya trabajando, con dos mejoras muy grandes, que es, distintos tipos de informe, para que tú puedas hacer, distintas certificaciones, con esta herramienta, y que la base de datos, y la base de datos, ya venga, venga ya, como te digo, ya venga con muchas vulnerabilidades, puestas de fábrica, porque viene vacía, entonces, se sigue trabajando con ello, pero sí, es una herramienta, que lo que buscamos es, lo que busco es, automatizar, y simplificar las tareas, de elaboración de informes, que tú puedas tener en tu call, y que sea fácil de instalar, eso es lo fundamental, y como tú has dicho, al final, es una interfaz web, que la hice con toda la intención, para que cualquier máquina, pueda ejecutar esa, esa aplicación, como por ejemplo, una aplicación, que yo utilizo, una tool, que yo utilizo mucho, en las auditorías, es Blue Sound, cuando tienes toda la información, del directorio activo, una vez consigues credenciales, pues ya puedes cargar toda la información, y te presenta en modo gráfico, todas, todas, en las posibles vías, y en la estructura, del directorio activo, pero dependiendo, de en qué máquina virtual, o dependiendo, de en qué máquina, lo ejecutes, puede tirarse mucho tiempo, cargando, tal, así que, lo que busco en Blackstone, es que esto sea algo fácil, sencillo, que sea bonito estéticamente, porque me gusta mucho la User Interface, pero que cualquier equipo, con cualquier Kali, pueda correrme, sin ningún tipo de poner, esa sería la principal, la principal meta, de Blackstone, Blackstone Project, y que seguimos desarrollando, hoy en día, y que tiene muchas, muchos módulos, que también quiero, quiero implementar, luego, también está, como tú has comentado, Data Hunter, Data Hunter al final, como tú has, como bien has dicho, implementa Tor por detrás, ¿por qué? porque cuando hacemos, date cuenta que, Data Hunter utiliza muchas fuentes, ¿vale? y es, en cierta manera, muy agresivo, esto lo que pasa, lo que ocasiona, es que te, te van en la IP pública, de tu router, está jodido, entonces, por eso es implementa Tor, porque al final, sales desde, otro lado totalmente distinto, tu IP es distinta, y va cambiando cada X tiempo, y puedes hacer las mismas consultas, un poco más lento, pero, no corres el riesgo, de que te digan, ¿qué estás haciendo? que es lo que vemos de la IP, entonces, también implementa un poco eso, como podemos ver, leaks, de contraseñas, aunque las contraseñas están, en texto claro, te da el hash, ¿no? y luego también podemos ver, correos de empresas, niks, usuarios, y todas las brechas, que existen hasta el día de hoy, en ese, en la dark web, ¿no? y es un poco al final, automatizar las tareas, que más tiempo toma, porque no nos olvidemos, en una auditoría, de hacking ético real, está la auditoría interna, la auditoría externa, que están las páginas web, perímetro, aplicaciones y demás, pero es que, en la auditoría externa, también están los leaks, es lo primero que haría, un ciberdelincuente, para intentar entrar en tu cuenta, ¿no? Entonces, identificar usuarios, identificar correos personales, de usuarios, intentar sacar brechas, de seguridad, o brechas de contraseñas, de cada una de sus cosas, y hacer, pues, lo que siempre se hace, ¿no? Que es, si tú utilizas la contraseña, Pepito 1, 2, 3, para tu día personal, posiblemente también lo utilices, en tu correo corporativo, y creedme que pasa, entonces, ese tipo de cosas, te simplifica mucho el trabajo, Te quitan muchas horas de trabajo, y siempre puedes ir haciendo cosas así, el tiempo que te sobra, yo lo utilizo para investigar siempre, Para desarrollar cosas, investigar, que puedo mejorar el proceso, tal, la verdad es que siempre es con ese fin, siempre es con el fin de aportar, ¿no? Y es una herramienta pública, que la gente puede descargar, y puede desarrollar y mejorar también, que es lo mejor, ¿no? Al final es algo para la comunidad. Así que pues ya saben, hay que utilizar el backstone, para los deportes de Pentestic, que siempre es bastante útil, ¿no? Toda esta parte de un tomate, o sea, yo creo que ahorra bastante tiempo, será el mismo, la verdad es que sí. Y bien pues, esto de los ataques de negación de servicio, se ha dado bastante, no es algo absolutamente, nada nuevo, que ya tiene mucho tiempo, han sucedido estos ataques informáticos, pero ¿qué prácticas de seguridad, recomendarías implementar, para proteger una red empresarial, y ataques de negación de servicio? ¿Ataques de negación de servicio? Pues, ya podríamos poner la infraestructura, siempre en cloud, intentar tener balanceadores, para que, para que pudieran ver, ¿no? qué tráfico está entrando, y demás, y dependiendo del tráfico, que redirija un servidor a otro, realmente no hay una medida, ¿no? en particular, que te, que te, salve de todo eso, ¿no? Al final hay muchas medidas, como por ejemplo, tener firewalls, tener ADRs en los equipos, tener soluciones de ciberseguridad, que tengan, no sé, el típico machine learning, lead learning, tener la infraestructura, siempre la nube, y siempre, controlada en todo momento, el tráfico que está entrando, y dependiendo del tráfico, que lo desvíe de un sitio a otro, no hay una medida exacta, la que te puede decir, oye, pues esto, un ataque de delegación de servicio, te lo podría salvar, pues realmente no, realmente también, lo que he visto también, es que muchos clientes, integran distintas tecnologías, que le permite tener, distintas instancias, de su página web, en varios países, de manera que si, una página web de España, sea atacada, y tú, en la página web de España, sigues a cooperativa, en todos los otros países, ¿no? Entonces, depende, depende de la empresa que tengas, depende del producto que tengas, de la infraestructura que tengas, depende de muchos factores, ¿no? Siempre, es lo que decimos, ¿no? Que no hay algo en particular, que te haga estar a salvo, son muchas medidas, y esas medidas, dependen, en cierta manera, de la naturaleza de tus datos, y del tipo de empresa que tengas. Y bien, este, ya pasamos un poco más, a lo que viene diciendo, esto de, de las auditorías de apps, de Android, y, y iOS, eh, ya, bueno, anteriormente, hemos tenido por acá, invitados, decía, la, a esta RAPS, de, 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 ahora, a ver, es toda una crack, que lo que viene siendo, desarrollo de código seguro, y demás, ah, pero, ¿cuáles son los desafíos más comunes, al realizar auditorías de seguridad, en aplicaciones móviles Android, eh, y, iOS? Bueno, al final, yo creo que, que todo se basa, imagínate, yo creo, yo doy por sentado, que es prácticamente lo mismo, una aplicación web, a una, a una APK, muchas veces se utiliza la misma tecnología, para simplemente adaptar el contenido web, al contenido móvil, entonces, siempre el desafío es, el mismo, diría yo, que, cómo entender la lógica de funcionamiento, la lógica del backend, que ese equipo ha hecho, para tu poder, de alguna manera, pensar fuera de la caja, y encontrar las vulnerabilidades, que, que el equipo, sobre todo, vulnerabilidades, no en cuanto a código, porque muchos frameworks, ya te dan, ya te dan, mucha sintaxis, o ya te dan muchos componentes, ya con, con código seguro, por así decirlo, que es difícil vulnerar, y muchas veces, lo que hacemos es buscar, aparte de vulnerabilidades en código, y demás, buscar vulnerabilidades lógicas, cómo saltarme, o cómo salirme del camino, que tú me estás fijando, dentro de la aplicación, es el principal objetivo, cómo salirme de ese path, que tú me estás marcando, cómo pensar un poco, fuera de la caja, para, para romper el camino, que, el equipo de programadores, o el programador, me está intentando, eh, me está intentando llevar, por así decirlo, correcto, correcto, lo verdad que, es que, este es un tema que, bueno, son, son, son muchos temas, es que podríamos, hay mucha teoría, de cortar cuando se dice, pero, otra cosa que sería, no tanto de mi interés, para la audiencia, querido, querido, Joan, Michael, Joan, Michael, oye, vos has visto que yo tengo, yo tengo, justamente cuando estuve, en Microsoft, eh, Ibérica, me di el lujo, de llevarlo, a este, bueno, con un sticker, que decía, sí, keep code, y braille, adentro de Microsoft, no quise dar, ni un mensaje subliminal, solamente, llevé, esta teleta, para que, porque él quería ir, y ahí es donde me voy, eh, con esta pregunta, eh, usas el todo Microsoft, usas Linux, yo sé que usas Cali, y demás, pero, por ejemplo, comentamos un poquito, este entorno, eh, no te digo tan personal, porque eso es como, que te pregunten, cuánto ganaba, o, otras cosas, para que no lo, no, eh, pero, te gusta, mezclarlo, lo unificar, lo usar, para ciertas cosas, pero siempre hay uno, que es tu adulado, como decir, ¿no? Bueno, muy buena pregunta, ahora sí. Mira, yo, en cuanto a entorno laboral, y entorno personal, yo creo, que es bueno, en, saber manejarte, con todos los sistemas operativos, cada sistema operativo, tiene propiedades, que el otro no tiene, y es una propiedad, que vas a tener que utilizar, en el momento dado, yo, mi combinación favorita, pues depende, depende mucho, del tipo de historias, que puede ser hacer, por ejemplo, yo ahora mismo, me dedico a todo tipo de historias, web, infraestructura, Wi-Fi, todo eso, mmm, ¿qué pasa? Tengo que tener un ordenador, potente para ello, tengo que tener un ordenador gaming, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué gaming? Porque tiene una gráfica, esa gráfica, sirve para romper hashes, de las contraseñas, que voy capturando, las autoridades internas, y ahora mismo, por ejemplo, en este caso, en este momento, utilizo Windows, como sistema principal, y luego virtualizo, todos los otros sistemas operativos, entonces, si yo fuese para auditoría web, si únicamente me dedicase a auditoría web, mi sistema operativo preferido es, Mac, o SX, me gusta mucho SX para auditorías, para auditorías web, ¿por qué? Porque es un sistema operativo que, en cuanto a usabilidad, en cuanto a, sí, en cuanto a usabilidad, me parece el mejor, en cuanto a usabilidad y productividad, me parece el mejor, sin embargo, no puedes tener un Mac tan potente, como un PC, ¿no? como un PC con Windows, para otro tipo de tareas, entonces, dependiendo de lo que vayas a hacer, o dependiendo de ese rol, que es lo que le toca hacer, veo correcto utilizar, y saber adaptarte, tener la capacidad de adaptarte, a los distintos sistemas operativos, que existen, porque en algún momento dado, vas a tener que necesitar, un sistema operativo, para algo en particular, entonces, a mí me gusta tener Windows, como sistema base en todo, y desde Windows, ya puedo virtualizar, cualquier sistema operativo, evidentemente, tienes que tener un ordenador, muy potente para ello, para que las máquinas virtuales, estén funcionando simultáneamente, de manera fluida, ¿no? Y disculpa que te aborde con algo más, perdón de vos, y quiero que me agregues algo más, me parece genial, mirá vos, Matt, pero, cuando vos estás hablando del entorno, a ver, yo digo, a ver, brother, vos estás en tu búnker, estás trabajando, no estás ahí en tu oficina, estás en tu búnker, donde vos sabes que te gusta trabajar, donde es tu ambiente, es tu hábitat, sí, B, X, Y, Z, estás trabajando y demás, ¿te preocupas por tu red? Sí, claro, en mi casa, o sea, ¿te preocupas por tu red? Realmente, o sea, yo digo, mira, no es lo mismo, mira, ahorita vamos, mira, si quieres, yo te voy a medir, ¿qué equipo de red usar? Como que, bueno, realmente, yo me paso, me paso muy poco tiempo en casa, ¿vale? Entonces, yo siempre estoy aquí en la oficina, de la oficina, pues aquí tenemos nuestra propia infraestructura, evidentemente, pero en casa lo que tengo es, por ejemplo, yo me conecto a mi wifi, ¿vale? En mi wifi tengo un router, que va conectado a ese wifi, pero que me, me, me actúa como firewall, y me pone totalmente invisible para las otras personas, es más, ese propio router, lo que hace es enrutarme todo mi tráfico por top, entonces, aunque yo esté conectado al wifi de mi casa, desde mi router, soy totalmente invisible para las demás personas, pues que mi tráfico es aún más invisible, porque está todo, está todo por top, entonces, esa es la pequeña medida que yo tomo ahora mismo en mi casa, me tomo, estoy muy poco en mi casa, y siempre estoy aquí en la oficina, y aquí tenemos nuestra propia infraestructura, pero evidentemente, siempre, por ejemplo, hago que yo a mí me emparo en muchísimos, cada dos por tres, revisar los puertos de mi propio, en mi propio ordenador, vamos, me podría echar ahí horas, cuando veo algo raro digo, ¿por qué está abierto esto? ¿por qué? A ver qué pasa aquí, qué servicio es este, no tendré una backdoor por aquí, ¿qué está pasando? ¿tabes? Luego también, ahí volví a ser el OCD, ahí preguí a ser el OCD, el OCD, ¿qué pasa? También se me van hoy con el tema de formateo, tema, tema formateo del disco duro, tema de cambiar contraseñas, donde faltaba dedicación, contraseñas más largas, cambiarla cada 15 días, estoy más paranoico en eso, ¿no? en el hardening de mi propio equipo, que en la red, sí que es verdad que me preocupo de la red, pero me preocupo mucho más del hardening de mi propio sistema, que aunque yo esté, aunque esté en una red, en la que esté con más gente, que esa gente no pueda ver nada de mi sistema, ni pueda entrar de ninguna manera, ¿no? Me preocupo más por eso, porque al final, tú puedes controlar, tú puedes controlar de puertas para adentro, pero de puertas para afuera, no sabes qué puede pasar, porque ahora mismo puede no haber nadie en mi red, pero mañana puede ir alguien, porque sí, en romper el handshake, y entrar a mi red, y no me he dado ni cuenta, que eso nos puede pasar a todos, entonces yo me encargo más, del hardening de mi propio equipo, ¿sabes? al final yo me he metido más en aquel así, pero es que aparte, hago un formateo cada dos o tres meses, o sea que, y de acuerdo a las conclusiones también, es que son una mofada mis contraseñas, entonces, me encargo más de eso, que vamos, que de la red, porque al final la red es algo que no puedo controlar, así que, sí que puedo controlar eso a cierto punto, pero, pero vamos, que te podrías volver loco, de todo lo que te puedes implantar en casa, y meter un montón de cosas, así que yo para hacer las cosas así peleagudas, pues me conecto a la VPN de mi empresa, o vengo aquí a la empresa, ahí sí que sé que nadie me va a entrar, porque vamos, aquí esto es un puto, eso sí que es un puto bunker, esto sí que es un bunker, te lo puedo asegurar, qué buena onda, qué buena onda, Rui. Sí, y bien, yo, a mí me gusta mucho ver, todo lo que subes, en tus redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, algunos PDF, que por ahí haces de, nuevas herramientas, y demás, ah, pero, ¿cómo te mantienes informado, para conocer más sobre ciberseguridad, sobre hacking, nuevas herramientas, etcétera? Mira, por así decirlo, por grupos, o por ejemplo, el tuyo de Telegram, ¿no? Que siempre, también está ahí, está ahí metido y demás, grupos, blogs, Twitter, redes sociales, sobre todo, hay mucha gente, por ejemplo, también en LinkedIn, que se encarga de, de compartir, ¿no? De compartir contenido y demás, y al final lo que yo hago es un poco eso, lo hago que me, que veo interesante, lo comparto, porque si me parece interesante, y me parece valioso tenerlo en mi repositorio local, a mucha gente también, todo lo comparto. Yo creo que al final, la clave es, siempre estar encima, es decir, siempre que tengas un hueco, pues estás en Twitter, o estás en un blog, por ejemplo, uno de los blogs que más, más me gusta es, de cyberpunker.com, de mi amigo, de cyberpunker, que siempre sube cosas de, bueno, lo que bueno que tiene ese blog, es que al final, tú tienes un montón de entradas, y no es que siempre esté poniendo entradas nuevas, sino que esas entradas que ya hay, las va alimentando continuamente, y siempre tienes contenido nuevo. Siempre, por lo dicho, yo tengo un montón de blogs, en los que me apoyo, en los que me busco información, luego tengo las redes sociales, sigo a gente que, que veo que sube contenido, que me interese, que también comparte contenido, al final, siempre he estado un poco metido, en las redes sociales, grupos de telegram, grupos de discord, estar un poco metido ahí, siempre estar un poquito, leyendo y bicheando, por aquí, por ahí, siempre te, sin quererlo, sin querer, te encuentras siempre, con mucho contenido interesante, y siempre te mantienes, un poco al día, por así decirme. La verdad que, qué buena onda, qué buena onda, mi hermano, qué buena onda. Ahora mira, yo te quiero sacar el contexto, aquí viene ya la joda, te acuerdas de ese día, ahora viene la joda. Venga. Are you ready? Are you ready? No, mira, es súper rápido, es súper sencillo, pero, no quiero un discurso, quiero algo así, súper natural. Automatización, chat GPT, yo seguramente le usaba, para una cosa, que toque lo otro, y demás, de que en el chat artificial, whatever. Pero yo te pregunto, a vos personalmente, vos que, vos, tu opinión. Yo sé que, de pronto a veces, uno se compromete, con las palabras, que dice, ¿no? Siempre godo con eso, no te preocupes. Y si aquí, si dice algo que no se debe, se borra, aunque en realidad, nunca hemos tenido esa oportunidad, porque siempre ha salido todo esto, genial. No, solamente te pido lo cortito, para vos, que es la inteligencia artificial, con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando, este boom, súper corto, algo, algo, puede decirme, no un proceso de mirada, para mí, que ahora se está haciendo, súper corto, más sencillo, y, y, te lo engancho con, esto, esto me interesa más, ¿qué te parece este podcast, bro? ¿Qué pensás? ¿Qué te gustaría que hagamos? ¿Qué estamos haciendo bien o mal? Críticas constructivas, críticas que nos jodan, que no, que una vez, que nos sintamos mal, porque cuando uno se siente mal, mejora, porque yo no le dices, no, mi hermano, todo está bien, uno sigue de esa zona de confort, ahora si me decís, claro, ¿Vos tenés que hacer esto, porque esto acá no deberías hacer? Eso es bien, sinceridad, vamos. Pues yo pienso, si quieres, bueno, no sé qué tema abordar primero, ¿Cuál prefieres que abordar primero? El que busque nada, el que busque nada. No, realmente tampoco tengo, ya, ya os digo, yo creo que al final, eh, sea un podcast, sea un canal de YouTube y demás, cada uno tiene su estilo y su marca personal, si algo se cambia, o algo se hace, que sea porque el equipo, es decir, vosotros pensáis que es bueno, no por una persona de fuera, venga y os diga, no, es que tenéis que hacer esto, ya, pero es que nosotros somos así, si no te gusta mi contenido, o me gusta la forma de hacer las cosas, nadie te obliga a verlo, puedes irte si quieres, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora mismo, ¿qué es lo que a lo mejor le echarían falta de vosotros? Que esto que estamos haciendo nosotros aquí, que estamos grabando, que fuese un directo, por ejemplo, y que pudiéramos tener a lo mejor más interacción con la gente que está ahora mismo en ese directo, y que podiéramos contestar preguntas que la gente no está haciendo en ese mismo momento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, gente con muchos seguidores podría decir, oye, voy a estar hoy en la jaula del nube, entonces mucha gente de esa persona que la estoy siguiendo iría a ese momento para hacer preguntas que a lo mejor en las redes sociales o en persona no le haría a esa persona, pero aparte de eso, en cuanto a vuestro contenido, en cuanto a cómo hacer las cosas y demás, no cambiaría absolutamente nada, es lo que define este podcast, así que ahí no tengo nada que decir, yo no soy quien para decir cómo se tienen que cambiar las cosas, si sois vosotros los que tenéis esa identidad, no cambiéis la identidad nunca, es lo que os hace especiales, simplemente, pues a lo mejor eso, que este vídeo lo pondría como como un directo, pero como apreciación tampoco es necesario, porque si hay que preguntarme algo que me pregunte a mí, también, entonces tampoco es algo necesario, pero eso en caso de que si lo queréis valorar y quise hacer un directo, pues oye, súper bien, pero no es necesario, es algo que complementaría, pero no cambiaría nunca nada de vosotros, es lo que os define, es lo que es vuestra imagen al final, no voy a cambiar nada, no hay nada que cambiar, si lo hacéis así es porque pensáis que está bien, por eso no lo cambiéis, punto, es así de simple, ahora podemos omitir, podemos omitir la pregunta de inteligencia artificial, en el engancho ahí, quisiera que tu opinión, que pensáis de cada uno de nosotros, describimos con una palabra, a cada uno, a Ebook, a Héctor y a Pol, con una palabra definida, una palabra definida, una palabra definida, es una palabra, comunidad, si os defino a todas una palabra, comunidad o equipo, ¿a cada uno de nosotros? ¿a cada uno de nosotros? ¿independiente, independiente? Independiente, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, para decir algo sobre nosotros, puedo hablar de vosotros en cuanto a equipo, en cuanto a podcast, pero no os conozco, no podría daros una opinión de él, lo que pensé así, lo que vos percibís, ahorita hay que estar conversando con nosotros, no lo define, pero no, pero de pronto es buena una apreciación, bueno, pues por ejemplo, de ti, por ejemplo, percibo como exigencia, eres una persona exigente, por ejemplo, ¿vale? Y los demás, pues a lo mejor, percibo cordialidad, percibo, cercanía, de los demás, y de ti también, evidentemente, pero de ti también, veo que eres una persona un poco más exigente, ¿no? Que te gusta más ir al meollo, eres una persona muchas directas, mientras que los demás, son personas más abiertas, no más, sí, abiertas tampoco es la palabra, porque al final, tampoco te considero como cerrado, ¿no? Pero como equipo, os considero como un buen equipo, como una buena, una buena comunidad, pero simplemente es eso, no percibo así, para ponerme en concreto, cada uno de vosotros, tenía que conoceros en persona, y no menos como asombro, por ejemplo, de The Book, sí que tiene un poco más, más de trato, y me parece un tío puta madre, también, esas que, no sé, no estaría aquí, si no me callarais bien, o no me gustase vuestro contenido, también te lo digo, ¿no? Así que, al final estoy aquí, porque me gusta, me gusta mucho, el cómo que hacéis todos, y pienso que os complementáis súper bien. Sí, pues, en verdad, muchísimas gracias, y, y espero algún día, que nos podamos conocer en persona, claro que creo, sin nada, algo, no sé que convivir, es lo importante, en alguna vez, sería, en verdad, para nosotros, todo un honor. poder conocer, y pues, en verdad, ha sido todo un honor tenerte por acá, Joan, muchísimas gracias por tu tiempo, y por tu respuesta. Tenemos, querido, tenemos una, querido, tenemos una pregunta de Héctor, perdón, disculpa, que tuvo una caída, Héctor, por un tema técnico, seguramente, debe estar atacando a la NASA, pues, vos sabés que siempre hay esos temas, que, que pasa, son cosas, son cosas de atleta, que nos pasan todos los días, entonces, me dice, por mi parte, me disculpo, son un crack querido, y preguntarle un poco de su hobby, su pasatiempo, y, y, y para aligerar, y su página de redes sociales, para que la audiencia nos pueda seguir, y mencionarnos sobre tus redes, y demás, para que todo el mundo te pueda seguir, y con eso, esa es la participación de Héctor, que, que se nos, se nos cayó por un momento, y, sería eso, querido, y, yo también, de la misma manera que mi hermano de U, te agradezco por tu tiempo, y por, y por la disponibilidad, son un crack, son un crack, y, y me encanta, muy buena onda. Muchas gracias, tío, eh, bueno, pues, mis hobbies, realmente, es que, yo, lo bonito de mi trabajo, es que, muchas gracias Héctor, igual, por la, por la pregunta, y por el ánimo, eh, de verdad, se ve hace un montón, y a lo bonito de mi trabajo, es que no es trabajo, vale, es decir, al final, esto es mi hobby, esto es mi día a día, esto es lo que me gusta, me apasiona, entonces, fuera de aquí, pues mira, yo antes, sí que me gustaba mucho, el tema de pilotar drones, lo que pasa, me encanta, me encanta pilotar drones, ¿qué pasa? yo no soy de aquí de Madrid, yo soy de Valencia, vale, y de donde soy, eh, pues tengo mucho campo, y demás, y ahí podías ir a pilotar drones, pero aquí no, aquí ponte tú por una emisora, ahí con un drone, hombre, te ve la policía, no te lo compas, entonces, es algo que me gusta mucho, y además, también son muy de planes tranquilos, ir al cine, ir a cenar, también desconectar un poco, salir de rutas con la montaña, ese tipo de cosas me encantan, pero también, al final, valoro mucho los momentos con los amigos, ya tomarte una cervecita a la terraza, eso también es un poco, por así decirlo, los hobbies, al final, las cosas que no son materiales, porque al final, un hobby, no deja de ser muchas veces, algo relacionado por algo material, me encantan los coches también, pero es algo material, entonces, también hay que darle valor, al salir con los amigos, a hacerte una cervecita, y hablar de tu día a día, y estar en buen rollo, al final, eso lo que te hace desconectar, pero mi mayor hobby es esto, a lo que me dedico, a lo que hago en mi día a día, es que es así, al final, es así, yo digo las redes sociales, es que me gusta, pero también lo pongo un poco, en mi día a día, porque al final, tanto en LinkedIn, como YouTube, redes sociales, no tiene nada que ver, con el hacking ético, o con la informática, pero también es una, también me gusta mucho editar vídeos, la edición de vídeo, que me encanta, que lo pongo en práctica, en mi canal de YouTube, así que al final, pues es un poco todo relacionado, es un poco todo relacionado, y si nada, pues, sería eso en realidad, si, pues, ya saben que, todos los enlaces, de las redes sociales, de Yoan, van a estar en la descripción, de este vídeo, en el canal de YouTube, de la jaula del no, y pues, muchísimas gracias a todos, esto fue, la jaula del no, muchas gracias, de las redes sociales, de las redes sociales,